Un ratito en agua Escucha, escucha Lo pones por acá, parece Richard Swing, te lo juro Ya cuando canta parece igual de J-Pen Ay, J-Pen Pero J-Pen era antes, ¿sabías o no? Ahora cuando vienen los hermanos J-Pen Como las chicas se alocan Yaipenes, yaipenes ¿No ves que J-Pen era uno? ¡Uno, P! ¡Es J-Pen, pues! ¡Es J-Pen! No, es J-Pen Walter, su hermano Es que se va a hacer, es una plaga Víctor, es J-Pen, Walter J-Pen Ya, P, es uno nomás Un singular Un J-Pen, yo cuando son más de dos o tres Son J-Pen, ¿ya entienden? ¡Claro! ¡Ay, J-Pen, J-Pen Y cuando se va Se quedan tigres ¡Ay! Ya no hay c***** ¿Verdad? Muy buenos tus chistes Buenas a sasso, ¿eh? Y eso que tengo peores, ¿eh? Si no que venido con mi germita hoy día, ¿tú sabes? ¡Hasta ahorita! Si, mi amor, escúchame Después nos vamos a pometerte puro colágeno, bebé ¿Quieres más tarde o ahorita? Pero mi amor, ¿eh? Escúchame, te voy a mandar como toleto en silla O como la vez pasada que me quedaste debiendo ¡Háblale, chola, porque en los filmes te tienen c*****, ¿vam? Yo estoy pintado Yo estoy pintado Yo estoy pintado Todas las encías te voy a chupar, madame Todas las encías Escúchame, bebé Te voy a abrir el armario Te voy a sacar toda la telaraña, bebé Este chistecito va a buen nacer Como dice, vamos a salir a pedir que quiere Un gero con un chacho así de la guarda ¡Qué chévere! ¡Doña Coco! ¡Recuerda! ¡Arruga, bebé! ¡Arruga! El que se arruga es otro, bebé Este chique bueno Y tengo un pedazo de descubrida Estamos empezando con la macroealencia ¡Ya! Señores, un aplausito para comenzar con el espectáculo Como Pinky se hizo el famoso destruyendo relaciones, ¿no? ¡No, cazura! Cada vez que me ve a mí O yo me corro Más de 50 patrónes Yo he puesto mi celular Pero igual entra No le interesa Pero he hablado con él personalmente Y me ha creado una carpeta secreta Solamente pones ahí Es una calculadora aún O yo no sabía Entras calculadora Pones tu clave 22, 27, 29 Ya la caía Y abre como 5 aplicaciones Lo que tú quieras, amigo Puedes tener otro Instagram Puedes tener otro WhatsApp Pero felizmente Yo a mi mujer le estoy fiel Mi mujer es una rubia Alta Unos pechazos Voluptuosa Nada más que tiene un problema Que orina parado Carlos se llama Pero este año sí o sí lo opero Amigo ¿Ya? ¿Sí ya lo hiciste ya? Esa es un chiste Es mismo, peo Yo tío que era baboso ¿Cómo dices? Él es baboso, hermano ¿Sabes por qué? Ayer fuimos a un restaurante Y el restaurante dice Pasa abierto El cocudo pasó así Está bien, pe, baboso Y en pandemia Cuando nos disfrazábamos De payasitos ¿Ah? ¿No te acuerdas? Siempre, amigo Toda la pandemia Para sobrevivir No se manifestó De payasito Calle por calle Haciendo Ah, tiktok Cualquier cosita Así de amor Animas Cualquier porquería Y una señora No tenía plata Y nos regala Cuatro tortugas Ya Ya, 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 ya Le doy a él Cholo sabe que Llévate las cuatro tortugas Véndelo en el mercado Viene después de media hora Llorando ¿Qué ha pasado? Las tortugas ¿Qué ha pasado con las tortugas? Se me escaparon ¿Cómo se te van a escapar? Si son lindas No Eran tortugas de carrera ¿Qué le vamos a? Está bien, pe Está bien Después de eso Damos un miso Pero De ahí nos fuimos a robar Una tienda ¡Apa! Nos fuimos a A robar una tienda de ropa Yo me voy Con toda la ropa Y este baboso Se saca el maniquí Oye, ¿qué haces? No, para que no hayan testigos ¿Tú qué baboso? Vamos a hacerlo con la participación Nada más y nada menos Ahí está Vamos a hacerle con los aplausos No, no, no Quiero ver a fiesta Quiero ver a fiesta Violita por ahí ¡Eso! ¡Yo! 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 Vamos a presentar Vamos a presentar Primero me presentas tú Después me presento yo a ti Señoras y señores Vamos a presentar A nuestro vela Quede directamente Desde los mejores canales Desde los mejores canales De Agüí de Sower En todo el centro de Lima ¡Qué rico! Él tenía Las piernas De Patricio Polori Los brazos de Cholito Laos El pancho de Elixir Y la cara De Federico Salazar ¡Qué rico! ¿Qué va a ser? Ahí está Su ropita viene de Metro Su pantalón viene de Saga Y su nariz viene de Metro Si no sabes el chiste No lo digas antes Vamos a presentar Al más chico lindo de todos El terror de las mujeres casadas Sí Porque le quita a sus maridos Él es Darin son Joffre Más conocido como Joffrecito Junior Él es El que engaña a todas las mujeres Que tiene 19 Cuando recién tiene 15 años Él es el que le engaña Que tiene el instituto Cuando recién está Haciendo promoción de sexo Él tiene Sus zapatillas marca Nike Nike se las saque Porque fue la pesuña Un pantalón marca Cansa Cansado de usarlo Porque es el único Que tiene de Perúnes Una polera marca CCC Centro Comercial La Cachina Él más o menos tiene Los brazos De el zapater Los pechitos De Cristian Dominguez Las piernas De Otro impalao Y Pilín De la chiquitrina De Huanchaco Puta Mujer Esa Apaga De Huanchaco Huachana Huanchaco Tiene el pata Como quiera Hombre Tengo 50 horas Nomás Mi bolita Vamos a presentar Nada más Y nada menos Que a la madre superior A de todos Los cómicos Ambulantes Él es por naturaleza Bien nacida No vayas a pensar Que está aquí Mita Amén Vamos a presentar Nada más Y nada menos Estamos haciendo De hombre O sea que por la Aplaudo Tan rápido Te he cortado Con mi uña Vamos a presentar A nuestro tercer galán De telenovela Directamente Están en galán Estoy en galán Tú y tu cancha Se pueden ir a la Hucha Vale Vamos a presentar Ay 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 Directamente Entraído Desde el penal Tampando El unigancho Él es Uno De los Tampitos De los llaman Y Está Con Tres QR Dos por Alta Uno por Cariato Está Con Tres QR RQ Serrano RQ ¿No se escuchó Hace rato El que tiene plata Lo como quiere Oye No se debe Proconear Hermano No se debe Proconear Las parábolas Las Paláblolas Para eso van al colegio Estudé Estudé Nada sabe Es colegio Colegio ¿Acaso no te has matriculado? Al que la matriculamos Es a tu mamá A su mamá Habla más mejor Más mejor Se dice Mucho mejor Así suena Más mejor Caya baboso Tú también Tú estás prohibido Venir con esta F*** en la cara Ya te hemos dicho Andate al tratador Que te trató Que no sea Un cierre No sé Un cierre Eso es Ese Mi cicatriz Algo más bonito Un cien pies Claro Si no Un cien pies Hubo una Naito Un cien pies Señor Señor Ustedes Es un p***jo Ahí sí se ríen ¿No? Va a ser chistes Crueles Se ríen ¿Quién te manda salir Así en la cara? El otro día No Solamente Ustedes En el casting Del guasón ¿Quién te manda salir En la cara? En la calle S*** Oye Que tiene plata Lo que me quiere Tú te querés terco Queremos agradecer A la ejército También Security Tiene 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 Que c**** Que m Jazz Que a lo serán Pero el ese Vamos Oso A ver, parate papi, parate un ratito, parate para ver tu calla Ay, la mierda, parate, pedazo Así te paro, compadre, ¿y qué pasa? Respeta, p*** ¿A tu crees que te vas a tener miedo por el chusto que tienes? Ah, no, delante lo vi, fui al baño a orinar, así como robó Psssss, era c*** Sí, es una bromita papi, ¿te ha molestado por la broma? Sí ¿Sí te ha molestado? Sí, claro Dejame que yo te consuelo, bebé Solamente un ratito, mi mamá Oye, vamos a pasar, vamos a buscar, eh Creo que en el ejército le han metido la mina, pero por atrás Todo es bromita papi, ¿ya? Broma, cómicos, gente Pinzo Manol, Manol Y ahora sí, señoras y señores Vamos a presentar Al otro galán Oye, ¿y el galán se fue, no? Escúchame, ya fue el otro galán Vamos, oye, yo pienso que porque se pone lente no se le ve la cara Ah, porque no me, porque me pongo lente no se me ve la cara No sabes, bebé Vamos a presentar ¿Qué? Nada más y nada menos ¡Yanini! ¡Yanini! ¡Eso! ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué te pasa? Oye, ya, la mamá, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué va a pasar? Piensa, vamos, no... ¡Ay, ay! ¿Dónde tengo miedo, causa? ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo miedo? ¿Dónde tengo miedo? ¿Dónde tengo miedo? ¿Qué, qué, qué, qué? La verdad es el beso, no el cabezazo ¡Pero achórate, milla, niña! ¡Achóratelo! ¡Achórate! Ya, tú tenés normalmente a la mano, se lo voy diciendo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Ya, acá respeto... No, a él le estoy diciendo ¿Qué hay? ¿Ah? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Ah? ¿Qué hay, qué hay? ¿Tú sabes quién crees que me ha doliado tu patada? ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, ooo... ¡Másca! Escucha, escucha... ¡Ponete! 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 ¿Qué puedo hacer de germa también o no? ¿La gente que elija, compadre? ¡No! Acá no tiene nada que ver la gente y cosas! ¡La gente! ¡No! ¡No! ¡El que está goberno! ¡El que está goberno soy yo! ¡El que tiene que ver la gente! ¡El que tiene que ver la gente! ¡Aplazos para mí! ¡Nah! ¡El que nada que ver! ¡Hace! ¡Mortenas a la lata! ¡Rápido! ¡Rápido y ya sé que...! ¡No, no! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡Tampoco es así, p! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oy! ¡Respeten, p! ¡Oye! Oye, ustedes no me besen porque me rayo, yo sí me lo como a su papá, yo sí me lo como, lo estoy diciendo. Ya. Ya. Vamos, vamos, Janine, rapidito. Yo estaba tranquilo afuera. Sigan oliendo. Ah. Ya, rápido, rápido. Señoras y señores, nuestras modelos de modelos. Suelta, suelta un tema musical. Suelta la música. Cuando suena y dice así. Ya, bájale volumen. ¿Quién está llorando? Así. No me jodan a beber, que no llores. Va. Suelta, suelta volumen. Un tema, pero, un tema adecuado, ¿qué? Ya, ven para acá, Janine. Cámbiate acá. La gente piensa que de flaco. No, chupa la panza, chupa la panza. No es igualito. Antes te cambiabas acá, bonito. A mí no me alucines, ¿ah? ¿Ah? No me alucines, ¿ah? No, respetame, que no te causa. ¿Qué? Estamos hablando de los dos pecausas. Tú no te metes. ¿Qué pasa de ningún? ¿Qué pasa de qué causa? ¿Qué pasa de qué causa? Tú no te metas, perro. Tú no te metas. Tú no te metas. Ellos son parejas. ¿Qué pasa de qué mano? Son parejas. ¿Tú qué te metes mano? Estamos completos. ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? Nos lo completamos acá, pecauza. ¿Yay, Janine? ¿Vamos a salir, amor? ¿No te recuerdas cuando vivimos juntos? No, hijo, hijo. No, hijo. Yo le he visto primero, pe. No, no, no. Yo le he visto primero. ¿Ya? Pero a ti no es que... Primero Lima, después provincia, no más. No, está bien, pe. Pero no vas a hacer eso también, pe. Decidete con qué pasar. ¿Con él o conmigo? O fácil, si no, pe. Conmigo, come después de la brasa. Ya, no. No hay que pelear, compadre. Una bola a cada uno. Ah, sí. ¿Sí? Una bola a cada uno. ¿Qué pasa de la vida? ¿Ah? Yo te llevo el miembro. Esa señora. Diego, estoy fastidiando mucho a esa señora porque ella podía haber sido tu madre. Ya sabía que te agarra cualquier cosa. Ya llegó a su padre. Él es Joffrey, papá de los dos. ¿Cómo dice? Es tu papá, ¿no? ¿Cómo sabes tú? ¿Has hecho DNI? Yoffrey, otro día, prepárate, nacer, hijo. No vas a jugar a la firme, ojo. Dios mío, me dan cólera. Explícalo, hijo. Esto es usted. El DNI. Explícalo por qué, hijo. Explícalo. Explícalo tú porque yo me lo llevo a esa guada. El ADN, el ADN, el ADN o el DNI es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué me voy a hacer el ADN? El ADN para... ¿Para qué sirve el ADN? ¿Para qué sirve? Para identificar a la persona. Obvio. Claro, ¿y el DNI para qué sirve? También va a identificar. Ya nos he hecho olvidar qué íbamos a hacer. Madre. Ya, ven para acá, Janini. Púrate, pues, compare. Vamos, las cosas como son algo rapidito nomás. Suelda, 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 suelda la música. Quiero una mujer por la... Una germa. Es mi culpa que te cagas, compadre. Sabes que te vas a pegar. Aleja tu cara. Pero mire, pepado. Mire, traes huincha, pepado. No lo voy a renegar conmigo, compadre. Se me entran todos los cincos. Ya me van a sacar a bailar ese cabrón. ¡Cara! No, eh, no, no. ¡Va a caballar, que el cine es todo, susto! ¡Tú vas a buscar una bocana, pero bueno, por favor! ¡Ah! ¡Eso! ¡Así! ¡Epa! Vale, vale. ¿Qué fue, compadre? ¡Y usted, paposo! Amiga, amiga, ya acabó la música, ya. Eh, eh, amiga, amiga. Amiga, amiga. ¡Tamare, hola, amiga! ¡Totoblándote! ¡Ya acabó! ¡Aquí no! Yo voy para allá. Se va para allá. Voy para allá. Seguile para acá. Y así te tomó, p***o. ¡Va allá, ya! Y si sabes que va a regresar, ¿pa' qué mierda los sillas? ¡Espera, acá parado! Así te hizo a tu padre, p***o, m***a, ahí. ¿Tú sí? Yo no, porque no encontré la bocana. Yo no, no. No sé, anda al desagüe. No sé. ¡Ya! ¡Mau! ¡Sácalo a bailar, tu hijo! ¡Ya! ¡Contigo es! Estaba tranquilo afuera, hijo. Gracias, bájale volumen. ¡Quiero un cándalo! ¡Ah! ¡Miguita, buenas noches! ¡Espera, esto es solo ni vos! Amiguita, este, buenas noches, ¿cuál es tu nombre, mi amor, para...? Dile que ya acabó la música No, sí, sí, yo voy a, este, tu nombre para visitar las redes sociales Mi amor, ya, bebé, ¿cuál es tu nombre, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Sí, tuve que bebé Bueno, yo me llamo Máquil ¡Ay, ay, ay, es cómic, ay, es cómic! Amiga, ya, pregúntale el chicle, pregúntale el chicle Amigo, yo no tengo inglés ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bota el chicle, bota el chicle, pregúntale el chicle Amigo, yo no tengo inglés Allí, hago yo Bota el chicle Amigo, no tengo inglés ¡A tú, a tú, a tú! ¿A tú? Vete, 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 lárrate Amigo, lárrate ¡O lárrate, que yo no vuelo con ñajañasca! ¡Lárrate! Amigo, no te vas a dar malo, que no vuelo con ñajañasca No, lárrate, no vuelo con ñajañasca Mándeme, yo no hago más ñajón No, no vuelo, no vuelo No, no vuelo con ñajañasca No, me da vergüenza estar contigo, aquí es la gente Te voto porque yo estoy malina Sí, te voto porque yo estoy malina Me voy, me voy, me voy 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 Me voy, me voy No, me voy a lojar No me ruegues Me voy Vete ¿Qué pasó? No, me salió a mí Me dijo que lo cuya mucho a mi madre, creo Háblale tú, Ñahui Ñahui, vamos Conmigo Vete Suelda, suelda Agarra Va Muñahui Ven chumalo La verdad que te pide a ti No voy a bailar contigo porque te quiere Si no porque tiene miedo Anda 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 Que si un pata papacito Si no que solamente le sucedió una desgracia en su cara Nada mal Suelta el DJ 3, 2, 1 Cocodrilo Cocodrilo Saludos a la chumete Queremos un saludo para todas las parejitas Queremos un saludo para Lucho Ay 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 Encontró tu bocón Encontró tu bocón Encontró Al por la cual Apaga Apaga O sea que porque yo tengo esto Pero por qué te pagan Lo emparejo al otro lado también Y ahora que me trajo en el guasón Álale Báila por tu vieja Tenemos que mandarla más fuerte Mándala al serrano Veme chulo bebe No hace frío Que yo voy a bailar Sácalala pues chulo Dejame chulo bebe Por la buena Es descendiente de los incas Ahí está Tupac Amaro Como a Mahoglio En una noche violenta De placer Claro que ahí La vas a perrear papi Entre mostazos se van a agarrar Perreala Vamos perreala Primero voy a ver Eso Suelta un perreo Bebecito Burrate eso Burrate Vamos ¡Vamos! Chepibolas No se muevan para nada Ni respiren No está respirando No se muevan para nada 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 Hace frío Ocho Haciendo una Devuelve mis dedos Pero espero que al final No te vayas